Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy en el momento de lo que estés viendo, ¿bien? Ok, hoy estaba revisando mis comentarios y me encontré con este comentario aquí, ¿bien? Buenas, tendrás idea si están hoy en día los drivers de MD A8, conseguí unos que andan muy bien, pero se reinicia solo es un 5600K. Bien, empezamos explicando los AMD A8 son APUS, y el detalle con los APUS es que ya hemos explicado bastante en este canal, que los APUS son dos partes, tienen dos partes, una es el procesador gráfico y otra es el CPU, como tal, ¿bien? Es un CPU 2 en 1, ¿bien? En cuanto a que se reinicia al detalle, tú no me dijiste, no me decís qué driver tenés, ni qué memoria tenés, ni qué tarjeta gráfica, ni qué tarjeta mother tenés, es muy complicado contestarte con tan poca información. Pero vamos a explicar básicamente lo siguiente, la compatibilidad con el procesador, ¿bien? O sea, para que yo saber que el procesador es compatible con el sistema operativo o con la memoria o con la madre, en este caso se daría de dos formas, una es a través de la BIOS, ¿bien? Tú tenés una BIOS que es a BIOS que te da la compatibilidad a la madre con determinados procesadores, ¿bien? Y después tenés el sistema operativo, que el sistema operativo utiliza, tiene que tener los micro códigos de, en este caso, de AMD, ¿bien? Tiene que tener el micro código de AMD que le indica cómo funcionan las instrucciones en ese procesador en particular, ¿bien? Por lo tanto, BIOS, problema, o sea, BIOS, si la máquina funciona, seguramente porque BIOS reconoce el procesador. Lo siguiente sería ver el sistema operativo que tú tenés, ¿bien? Y si ese sistema operativo cuenta o no con el micro kernel para esos procesadores, ¿bien? Ahí tendríamos que ver si tenés Windows 7, Windows 10, o Windows 8, o el sistema que sea, o tenés un Linux, ¿bien? Por ejemplo, para Linux existe un micro kernel que se descarga aparte de AMD, de Nvidia, perdón, de Intel, pero en los últimos tiempos ya directamente, ese micro kernel viene, eh, viene integrado al kernel del sistema operativo, por lo tanto, si tú tenés un, en Linux, por ejemplo, ya había hoy, si tenés un, un procesador Intel va a funcionar perfectamente ese procesador porque el micro kernel, ¿cómo funciona? Es en esos núcleos, pues en el caso de ese procesador, ya viene integrado con el kernel Linux. Lo mismo tendría que pasar particularmente con, eh, con el micro kernel de AMD en Windows. Ahí particularmente, si es, el problema de tu kernel es, es con el kernel, o sea, que es con el procesador, o en este caso, la parte del procesador del APU, ¿bien? Tendría que, tendrías que fijarte de actualizar el sistema operativo y buscar entre las actualizaciones, que esté, eh, que haya una actualización del micro código o el micro kernel de AMD para esos procesadores, ¿bien? Ahora, si el problema que tú tenés es con la gráfica, ahí tenemos un problema, o tenemos otro, sería otro cantar, sería otro, sería otro el problema, ¿bien? AMD, AMD, AMD Radeon, básicamente la parte Radeon de AMD, discontinuo, eh, todas aquellas gráficas que estén por debajo de la CDR, ¿bien? Entonces, el detalle es que ese procesador que tú tenés tiene una gráfica HD, básicamente, es una gráfica, ya leí, ya leí exactamente, es una gráfica HD 7560D, ese es el tipo de gráfica que tiene, es una AMD Radeon HD 7560D, esa, esa gráfica actualmente ya no tiene soporte por parte de AMD, por lo tanto, lo que tú vas a encontrar es que, si tú vas, por ejemplo, vamos a ver una cosa, si yo voy a la página de AMD, nunca, ojo, no, trata de ser posible, siempre tratar de descargar los drivers, descargarlos de la página del propio fabricante, ¿bien? En este caso, yo tengo la página de AMD.com, ¿bien? Si se fijan, aquí yo tengo, nos dice que esto es un A8 5600K con Radeon HD 7650D, ¿bien? Y entonces, nos encontramos con que tenemos dos controladores, uno que es Catalyst, que los Catalyst son, a día de hoy, son drivers totalmente discontinuados para, por el lado de AMD, ¿bien? De hecho, el lanzamiento fue en 2015, o sea, que estos drivers ya tienen cinco años de salida, ¿bien? Y después tenés una opción que sería utilizar la versión beta de los Crimson. ¿Cuál es el problema? Que si usas las versiones beta, que es esta de aquí, vas a tener problemas con reinicio, vas a tener problemas de compatibilidad, ¿bien? Entonces, yo te voy a dejar este enlace de aquí, pero básicamente, tú puedes descargar. Lo que yo te recomendaría es que descargaras esta versión, esta versión que es la estable, que es la Catalyst, ¿bien? Y por otro lado, tendrías la versión Crimson, porque salió los Crimson, el problema es que los drivers Crimson, son drivers que a día de hoy, en este caso, fueron la beta de los drivers Crimson, que eran compatibles con las nuevas gráficas, no con las anteriores, ¿bien? No hay, te puedes explicar que no hay ningún driver para tu tarjeta gráfica posterior al año 2016. No hay, no existe. Simplemente no existe. AMD, que es el fabricante del hardware, dijo que esa gráfica ya no tiene soporte, punto. Y si AMD, que es el fabricante, dice que ya no tiene soporte, tú no puedes hacer nada, tú tienes que utilizar los drivers que te da AMD, ¿bien? Tú podrías desinstalar, básicamente tú no puedes probar ese, desinstalar el driver y utilizar el driver genérico que te ponga que instale Windows, pero tampoco eso te va a solucionar nada, porque eso va a hacer que el rendimiento, va a mermar el rendimiento de la gráfica, ¿bien? Entonces, le das SSC. Si tú tenés instalado los drivers Crimson Beta, son drivers Beta, los drivers Beta tienen errores, tienen defectos y puede ser lo que está causando que se reinicie tu computadora, ¿bien? Yo te recomendaría que desinstalaras esos drivers y que instalaras estos que son los Catalyst. Entonces, primero vas a tener instalados los que ya tenés, porque al ser una versión superior a las Catalyst, seguramente te genera algún tipo de conflicto. Entonces, tú lo que yo diría particularmente sería, iría al panel de control de Windows, a la parte de gráficos, ¿bien? A la parte de, perdón, a la parte de, a la parte de programas, desinstalaría los drivers que tiene, ¿bien? Y una vez que los desinstalaras, reiniciás la máquina y ahí instalas los drivers Catalyst, ¿bien? Lamentablemente es lo que te puedo decir, no se puede hacer más nada, porque ya le digo, eso son, es una gráfica muy, muy antigua que a día de hoy AMD ya no le da más soporte. Entonces, tenés que utilizar, inevitablemente se va a tener que utilizar drivers videos y eso no se puede corregir, eso no hay forma de corregirlo básicamente, ¿bien? No, eso no, en el caso del procesador no pasa nada porque los procesadores pasan el tiempo y 100 funcionan igual, pero los gráficos, donde son las tarjetas gráficas, cuando tienen un tiempo ya, las compañías lo descontinúan porque la potencia gráfica, o en este caso, porque ya utilizan tecnologías que ellos consideran obsoletas, entonces, lo descontinúan. Es lo que te puedo decir, lo único elemento para hacer el driver más moderno vas a conseguir, para ese procesador es un Catalyst de la serie 15, punto. Ya te digo, yo te dejo acá el enlace con la descarga, pero descarga esos y no uses ningún otro, ¿no? Si te dicen no, usa ese nada más, ese es el que funciona, ¿bien? Porque puede haber versiones de terceros, pero vos, cuando encontras con un driver de un tercero, que no sea el fabricante, nunca sabes si va a funcionar, o si no, o si realmente es un driver, o si es otra cosa, ¿bien? Ahora sí, nos vemos a la próxima, hasta luego, hasta luego.